Hasta 1.200 niños saharauis participan este año en la campaña Vacaciones en Paz, impulsada por la Asociación Española de Amigos del Pueblo Saharaui. 75 han llegado a la provincia de Málaga y 4 amijas. Durante dos meses, esos pequeños podrán disfrutar de momentos y actividades imposibles de vivir en su tierra. Yo al parque acuático. ¿Le gusta ir al parque acuático? La piscina. ¿Por aquí? La playa. La playa, bien. El sábado del albergue de Entre Ríos recibió a estos cuatro niños saharauis con una gran jornada de ocio y convivencia. Generalmente están en las familias, las familias se ocupan de ellos, tienen sus hermanos de acogida, pero quieren un poco que haya una relación más fluida con otros chicos. Y bueno, esta es la idea, ¿no? El sábado del albergue es un espacio público magnífico para este tipo de actividades de juventud y en eso estamos. También asistieron a este encuentro las familias mijeñas que acogen a estos niños. Y la verdad es que estamos contentos y estamos dándoles una mano para que los niños pasen unas vacaciones aquí en España, aunque sea dos meses de vacaciones aquí, conozcan nuestro sitio. La experiencia tanto para las familias como para los niños es muy fructífera y sobre todo ayuda a que poco a poco vayamos conociendo la dura realidad del pueblo saharaui. Desde aquí tenemos que hacer bastante hincapié y darle visibilidad a la problemática que tienen. Tienen un exilio forzoso en unos campamentos con unas condiciones infrahumanas y que desde Europa y nosotros estamos aquí en España a tiro de piedra de Marruecos y damos la vista o miramos para otro lado. Y hay que tener en cuenta que allí hay muchas familias, muchos niños padeciendo muchísimo. El colectivo mijeño de amigos del pueblo saharaui colabora activamente en esta campaña de vacaciones y en la que se lleva a cabo a finales de año para recoger alimentos. Puntualmente a los que nos piden desde Málaga, las manifestaciones, apoyo a la familia, depende de lo que nos pidan. Estamos siempre ayudando al pueblo a suministrar, o sea, a sus demandas. ¡Sahara libre!